Vamos a ver que hay en la nevera, quiero comer algo delicioso, a ver que me puedo preparar, ok, por lo que estoy viendo no hay absolutamente nada en la nevera, tengo que llamar urgentemente a Barbie, como no va a haber nada en la nevera, cuando fue la ultima vez que hicimos mercado? Ah ya, hace dos semanas, obviamente, ayer teníamos que hacer mercado y porque como comimos en la calle, se nos olvidó, bueno entonces, tengo que llamar a Barbie, Barbie, dime Ken, ok, hay una emergencia, ¿cuál es? Que no hay comida, entonces vámonos directo al supermercado ya! Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Chelsea y vengo aquí a acompañar a mamá y a papá a hacer el mercado, me gusta siempre acompañarlos y ayudarlos y quiero que ustedes también me acompañen a hacer el mercado. Aquí está mi cesta, voy a meter una de las cosas más importantes que no puede faltar en la nevera y está en esta sección de acá. De frutas me voy a llevar esta banana, adoro la banana. Ah, también esta uva, me encanta la uva, de verdad que me fascina, me gusta mucho. Ah, esto es tocineta, delicioso, me gusta para el desayuno y para hacer pasta a la carbonara. Y esto también me lo voy a llevar, es para comer también el desayuno, el cereal, me fascina en los desayunos, ya que no cae pesado. A ver, ¿qué más me puedo llevar de acá? Un poco de pan integral, pan de sándwich, me gusta mucho. A ver, ¿qué se me ocurre? Ah, sí, obviamente que no puede faltar tampoco en la nevera esta manzana, ya que me gusta comer mucha fruta porque me hace sentir muy bien y muy fuerte. De verdad que me encanta la fruta, hasta en mi camisa tengo una manzana. También voy a llevar, estos son un poco de pollo congelado que nada más lo tienes que freír y ya. El ketchup, obviamente. Acá me voy a llevar estas Pringles y a ver, y un poco de crema blanca para cuando me haga unas fresas con crema. Que es uno de mis, vamos a decirlo de mi postre favorito. Yo creo que con esto está bien, y obviamente esto es un poco de frutas mixta enlatada. Ahora sí voy a llevar esto a la cesta grande, porque no todo me entra aquí, obviamente. Entonces, termino acá. ¡Listo! Muy bien, ahora seguimos acá. Yo soy la mamá de Chelsea y voy aquí a terminar de hacer las compras. Un poco de jugo de naranja. Me gusta mucho el jugo de naranja. Literalmente a todos nos gusta, no dura casi nada en la casa. A ver, ¿qué más? Ah, un poco de jugo de uva para el desayuno de Chelsea. Es una de sus frutas favoritas. Ah, también obviamente la sandía. Mmm, delicioso. Un poco de jugo de sandía, no caería mal. Aquí están unos huevos. Estos son unos huevos. Ok, lo colocamos acá. El tomate, muy importante. Esta verdura no puede faltar para hacer la comida. Un poco de botellas de agua. Muy bien. Ah, y estos son waffles congelados. Que ya están casi listos, que solo es cuestión de freír. Y listo. Muy bien, ya hemos terminado por esta parte. Muy bien, en mi parte del mercado, que es lo que más me gusta y lo más rápido, voy a llevar, sí, voy a llevar este tomate también, aunque creo que compraron, pero nunca es suficiente. Obviamente que esta hamburguesa para comérmela al llegar a la casa, obvio. ¿Qué más? Este pan. Este es un pan con dulce, con glaseado. También me lo voy a llevar. A ver, acá veo acá abajo. No sé mucho de hacer mercado, pero literalmente me voy a llevar todo lo que haya. Porque si esto está en un mercado, es porque todo esto es importante. Entonces, me voy a llevar todo esto de acá. Waffles, helado, importante helado. Me gusta el helado para ver películas en la noche acostado en la sala. A ver, ¿qué más? Creo que con esto está bien, chicos. Ahora, apagar. Muy bien. Ya pagué, chicos. La cuenta me dio 120 dólares. Ahora nos tenemos que ir a casa a acomodar todo esto, ¿verdad? Para luego hacernos la comida. O bueno, yo me voy a comer mi hamburguesa. Así que, vámonos. Muy bien. Ya tenemos todo acá. Obviamente, Barbie, tú eres la que sabe. Entonces, te voy a dejar en esto de acomodar la nevera. Muy bien. Aquí está. Gracias, Ken. De verdad que siempre me ayudas. Como siempre. Ahora sí, voy a acomodar la nevera. Vamos a abrir acá. Ahora vamos a acomodar todo esto que está acá. Porque son muchísimas cosas. Obviamente, no todo va a entrar, pero vamos a meter lo que pueda. Entonces, aquí está el helado. Aquí también están los waffles. Los vamos a colocar arriba porque son waffles congelados. Esto es mantequilla. Lo colocamos acá abajo. Estos también son waffles. Los vamos a colocar acá. A ver, a ver. Ah, sí. El roll de canela. El jugo de naranja. Aquí está el tomate. El otro tomate acá arriba. A ver. Ya está cogiendo un poco de forma. Aquí el agua. Este, a ver. Ah, la crema blanca para las cremas. Bueno, para las fresas con crema de Chelsea. A ver, ¿qué más puede entrar acá? Mmm, wow. Ya está tomando forma la nevera, chicos. Se ve increíble. De verdad que sí. Vamos a proseguir. La hamburguesa de Ken. Aquí están los huevos. Los vamos a colocar acá. Las frutas mixtas, enlatadas. Mmm, se ve delicioso. Obviamente el cereal de Chelsea. Aquí un poco más verduras, que son, obviamente, la zanahoria. A la uva, obvio. A la banana. Aquí está la banana. A ver. Ajá. Aquí está. Lo vamos a colocar arriba, que son la tocineta. El ketchup. A ver. El jugo de las mañanas de Chelsea de uva. Y listo. Con esto está más que suficiente. Lo demás lo vamos a guardar en la cocina. Muy bien. Entonces, ahora vamos a cerrar aquí con cuidado. Uy, esto sí que pesa para cerrarse. De verdad que sí. Muy bien, mami. Ya hemos terminado. Gracias, Chelsea, por acompañarme. Y también gracias a ustedes por acompañarnos en este maravilloso video. Si les gustó, denle like, comenten y compartan. Nos vemos en la próxima, chicos. Gracias por llegar hasta el final. Bye. 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 Bye.